en esta mañana con motivo de la feria del empleo aquí en nuestro municipio queremos agradecer a todos los que de alguna manera están totalmente comprometidos para buscar la generación de empleos y traer más inversiones que son los programas que maneja también el gobernador del estado Alfonso Durazo, y hoy tenemos el gusto de recibir aquí en esta inauguración de la feria del empleo alineado Carlos Javier Lamarque Cano presidente municipal que es el anfitrión de estas actividades, bienvenido señor presidente muchas gracias por acompañarnos el día de hoy igualmente en el marco de la inauguración de la feria del empleo agradecemos la presencia del maestro Francisco Vázquez Valencia secretario de trabajo en el estado bienvenido resaltamos la presencia del diputado local, el diputado Héctor Raúl Castelo Montaño, el Pollo Castelo que aquí está con nosotros, bienvenido diputado agradecer la presencia del doctor Abel González Zambriz, presidente municipal de San Ignacio Río Muerto bienvenido señor presidente agradecer a las regidoras y regidores que hoy nos hacen el favor de acompañarnos lo mencionamos en un momento pero también queremos agradecer a los representantes de las cámaras está con nosotros el doctor Leonel Gutiérrez Mendíbil presidente de Coparmex aquí en Ciobre con bienvenido muchas gracias por acompañarnos doctor agradecemos a la contador público Josefina Leiva que es la síndico municipal bienvenida síndica muchas gracias por acompañarnos en la inauguración de la feria del empleo y a los representantes del honorable cabildo del ayuntamiento de Cajeme está con nosotros la regidora Jacqueline Ramos Barba bienvenida Jacqueline, gracias está con nosotros la maestra Matilde Lemos Fierro regidora y secretaria general del SUDSAC agradecer a la maestra Cenaida Salido Torres regidora también del ayuntamiento que aquí está con nosotros Pamela Danae López Barrera regidora Manuel Alejandro Monge Badachi regidor Enriqueta Rodríguez Medina Quetita bienvenida muchas gracias por acompañarnos Gilberto Valdivia Merino regidor también del honorable cabildo la regidora Anabella Costa Islas regidora bienvenida muchas gracias por acompañarnos Mirna Lorena Mora López también regidora que hoy nos hace el favor de acompañarnos agradecidos también de los diferentes medios de comunicación que hoy nos hacen el favor de acompañarnos y a los expositores también ya la síndico ya le dimos la bienvenida y agradecer a los representantes de los medios de comunicación que hoy nos acompañan vamos a hacer el uso de la voz para escuchar las palabras de bienvenida que están a cargo del presidente municipal bienvenido regidor Pedro Chávez también está con nosotros bienvenido regidor muy buenos días me da mucho gusto estar aquí en esta feria del empleo en este evento tan importante para el crecimiento para el desarrollo de nuestro municipio el empleo sin duda es una de nuestras grandes ocupaciones porque es muy importante impulsarlo dado que es la base finalmente del desarrollo y del bienestar de todas y de todos agradezco la presencia por supuesto de mi amigo el maestro Francisco Vázquez Valencia secretario del trabajo en el gobierno del estado de Sonora Francisco como siempre aquí en Cajeme está tu casa bienvenido el doctor al doctor Abel Ambris también nuestro amigo de hace mucho mucho tiempo y de viejas luchas y nuevas luchas también doctor presidente municipal de San Ignacio Río Muerto bienvenido aquí a Cajeme al diputado Raúl Castelo como decía hace un momento mejor conocido como el pollo el pollo castelo también un gran amigo y compañero de muchas luchas por la democracia la justicia en nuestro país en nuestro estado y en nuestro municipio diputado bienvenido regidoras regidores siempre amigas y amigos muy estimados muy queridos muy queridas todos funcionarios funcionarias invitados especiales líderes sociales aquí estoy viendo a uno de ellos por cierto muy conocido en nuestra región y a nivel nacional también de hecho a mi amigo Miguel Ángel Castro Cosío Miguel aquí estamos mucho gusto que estés con nosotros a todas y a todos pues les comparto mi entusiasmo les comparto mi gusto mi alegría por este evento lo decía hace un momento el empleo es la base del crecimiento y el desarrollo promover el empleo es promover el bienestar que bueno que la Secretaría del Trabajo se da a la tarea y se da el tiempo para impulsar el empleo en nuestro estado en este caso en particular en este evento hay 22 empresas que están participando y que están ofertando 800 plazas de trabajo para eh con la gente que lo ocupe que lo quiera diría yo particularmente jóvenes que están eh iniciando su vida laboral y quieren eh ingresar eh a un empleo pues aquí está la oportunidad este encuentro entre los ofertores de empleo las empresas y quienes demandan el empleo las y los eh trabajadores que buscan eh ocuparse para contribuir a la creación de riqueza y al desarrollo de nuestro país al tiempo que por supuesto van a recibir eh su ingreso necesario para poder eh pues atender sus necesidades vitales sus necesidades de vida y sus condiciones de bienestar ello pues sin duda es base fundamental ya lo decía de nuestro desarrollo para el bienestar para el crecimiento de KGM así que por ello eh estamos aquí muy contentos eh agradecemos eh esta esta promoción esta organización de esta feria del empleo y apoyo sin duda de nuestro amigo eh ya lo decía hace un momento Francisco Vázquez nuestro el secretario del estado del estado del trabajo del estado aquí en Sonora Francisco aquí de una cuenta le retiramos nuestro agradecimiento gracias a todos a todas con este aplauso agradecemos la intervención del presidente municipal licenciado Carlos Javier la parque cano anfitrión de la inauguración de esta feria del empleo aquí en nuestro municipio continuación vamos a hacer el uso de la voz para escuchar el mensaje y que nos haga el favor de inaugurar estas actividades de la feria del empleo al maestro Francisco Vázquez Valencia secretario de trabajo en el estado si es tan amable muy buenos días a todos la verdad que me encuentro muy contento de estar en esta en esta gira eh ya que ha sido instrucción del señor gobernador eh Alfonso Durazo y del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador de de número uno eh poner como eje central de la política laboral tanto en el estado como en el país eh lo que representa el trabajador y bueno lo que es la feria del empleo se viene a marcar en una serie de actividades que se van a llevar por varias partes del sur del estado donde estaremos llevando ese mismo ejercicio eh digo el 29 de noviembre ya fue en Navojoa hoy es aquí en en Ciudad Oregón el día 6 estamos en en Guaymas y cerraremos el ejercicio el día 8 eh por allá por Hermosillo eh decirle que estamos muy contentos eh porque este ejercicio eh genera una vinculación muy activa entre lo que es la empresa lo que es el sector patronal eh y todos aquellos que aspiran a una posición a un espacio eh dentro de lo que es el sector productivo ¿no? un empleo eh que buscamos que sea un empleo bien remunerado que dé una una buena un buen nivel de vida y aquí quiero agradecer en especial eh a los compañeros que nos acompañan agradecer muy en especial al presidente municipal al amigo Javier Lamarque eh por su anfitrionía por el tiempo que se da y sobre todo por todas las acciones que ha emprendido para que esta feria del empleo sea una realidad agradecerle también por supuesto a nuestro amigo el Pollo Castelo que nos acompaña y siempre está muy al pendiente de las actividades del gobierno del estado al alcalde de San Ignacio al doctor Abel González muchas gracias por su presencia a los regidores que nos acompañan a la síndica eh a la cámara empresarial Coparmex eh al doctor eh Leónel Gutiérrez gracias por estar aquí presente y decirles que en la Secretaría del Trabajo con la independencia que platiquemos ahorita del ejercicio que estamos llevando a cabo con la Feria del Empleo tenemos tres objetivos fundamentales número uno buscar eh tener empleos de calidad eh que más allá de buscar defender lo que es el salario mínimo que como ustedes bien saben el día de ayer hubo una excelente noticia donde a partir del día primero de enero ya estaremos gozando del 20% adicional o sea de lo que representa lo que es el salario mínimo al nivel nacional donde se van a beneficiar a más de 6.5 millones de empleos eh a nivel general eh aparte de eso o sea defender lo que es el salario mínimo tenemos como tarea fundamental el buscar que los empleadores o el sector patronal sea muy sensible ante la necesidad de los trabajadores si y ahí estará en esa parte eh como una ente conciliadora lo que es la Secretaría del Trabajo número dos eh precisamente con esa vocación conciliadora que tiene la Secretaría del Trabajo buscar todos los elementos que abonen a la estabilidad laboral mediante las juntas de conciliación con la atención de lo que es el rezado que hay con más de 100 mil expedientes en el Estado de Sonora con las siete juntas y el especial de Hermosillo y por otro lado con la atención de los centros de conciliación del Estado eh que tenemos como obligación generar todos los criterios de imparcialidad precisamente que le abonen a esa estabilidad y bienestar laboral en el Estado de Sonora y número tres eh en estos empleos que estamos buscando que se generen como en esta Feria del Empleo eh precisamente una vez conectados tengamos lo que es una capacitación de muy buen nivel una capacitación activa una capacitación continua donde de la mano la empresa con los sindicatos con los trabajadores busquemos generar una sinergia importante y ahí hacer la parte que nos toca al gobierno del Estado y gobierno federal eh de tal manera que con instituciones educativas vinculemos y estemos generando eh esa capacitación intensa de calidad ¿para qué? para que la aspiración de los empleados que van a estar aquí en su momento contratados podamos acceder a empleos de muy buena calidad que estén muy bien remunerados y que estemos en el camino de las exigencias del Estado eh como ustedes saben el gobernador del Estado Alfonso Durazo ha sido un gestor incansable para las necesidades de nuestra entidad y como saben vienen inversiones muy importantes como lo es toda la franja aduanal que va desde El Número Colorado hasta Agua Prieta en específico la inversión fuerte que se va a dar en Nogales el tema del plan grande que es el plan Sonora Energía Renovables la creación o mejor dicho el crecimiento de lo que es el puerto de Guaymas la carretera de Guaymas a Chihuahua el crecimiento del puerto aéreo aquí en Cajeme y en fin muchas inversiones que van a ocupar de una mano calificada y una mano de obra muy capaz eh diputada resina bienvenida entonces ahí tenemos que estar como Secretaría del Trabajo como Gobierno del Estado precisamente garantizando que esta capacitación sea de calidad ¿por qué? porque se van a ocupar jóvenes, mujeres ciudadanos del sur del centro de la costa de la sierra de todos lados pues para poder enfrentar todas las necesidades de empleos que el Estado de Sonora a partir del 2023 pues va a estar generando y ahí pues estaremos precisamente empujando para que el Sonora de Oportunidades sea una realidad y ahí también aprovechamos para que nos ayuden los medios de comunicación para hacer extensivo este mensaje a la ciudadanía sí por supuesto para que esté muy al pendiente a todos los empresarios a todos los sindicatos ¿por qué? porque esto va a exigir un gran cierre de filas un gran cierre de filas que se traduzca en mejores beneficios para el Estado para la Nación y donde el eje fundamental va a ser el ciudadano así que muchísimas gracias agradezco su presencia y a la gente que viene en este momento a los ciudadanos que vienen a buscar una oferta de empleo les pedimos que estén desde el arranque hasta el final cualquier duda que tengan se acerquen al personal de la Secretaría de Trabajo del Servicio Nacional del Empleo y pues que con gusto los vamos a estar atendiendo quiero agradecer en especial a las empresas que están ahorita aquí ofertando esos espacios a Omapaz a Aitesca al Seguro Social bueno son empresas y son instituciones Walmart Suburbia Carnemar Malumex Best Western Carnicería Chihuahua HFI Infemox Farmapronto Vale Amigo Grupo Río del Yaqui Grupo Filoa Funeraria San Martín Gamesa Casa Ayala Yasaki Coppel Grupo Yoreme Omnibus Leica Gm DIV CMI Oxxo Productos Diana Gana Group Farmacias Guadalajara Zapori Sonora S Plan SNE y Junta de Conciliación pues muchas gracias por los espacios créanme que estaremos muy al pendiente de cuál es el desenlace de esta de esta Feria del Empleo agradecer en especial el trabajo que hace la representante del SNE aquí Anayeli que nos acompaña muchas gracias por todo tu apoyo y pues bueno gracias por su presencia y estamos a la orden con este aplauso agradecemos el mensaje del maestro Francisco Vázquez Valencia con estas buenas noticias con la Feria del Empleo y agradeciendo a todos los participantes agradecemos a la diputada Ernestina Castro Valenzuela que también nos está acompañando bienvenida diputada y luego está también nos informan Fernando Durazo Picos que es el secretario de Desarrollo Económico por acá lo estábamos viendo bienvenido bueno se va a llevar a cabo un recorrido por lo diferente está por nuestras autoridades que están inaugurando esta Feria del Empleo los invitamos para hacer el recorrido y a los interesados a platicar con las diferentes instituciones y empresas que están en estos momentos representadas que están ofertando aquí el empleo empezamos por este lado aquí por el mano derecha acá por el estado de la farmacia para el recorrido por los diferentes stands en sus empresas Oma Paz también agradecemos a Fernando Félix Garza de Vitesca Son muchas empresas las que están en este en esta Feria que se realiza hoy desde las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde le repetimos en Plaza Álvaro Obregón frente a Palacio Municipal así que si usted no está viendo tiene un amigo un pariente un familiar alguien que ande buscando un trabajo para que se acerque aquí a la Plaza Álvaro Obregón frente a Palacio en donde van a tener desde ahorita las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde para que tengan la oportunidad de conseguir su fuente su fuente del pleno aquí vemos ya a los funcionarios que presidieron la ceremonia de arranque Francisco Vázquez Valencia Secretario del Trabajo el alcalde Gabila Marquecano los diputados El Pollo Castelo Ernestina Castro el presidente de San Ignacio Ángel Guillén Fernando Durazo de la Secretaría de Desarrollo Económico del municipio de Cajeme aquí vemos al alcalde y a Francisco haciendo recorrido por cada uno de los stands de los stands que de los stands que están participando de las empresas que están participando ofertando las vacantes que tienen para aquellas personas que buscan un entero gracias claro que sí gracias mucho bien y con estas imágenes le hacemos a ustedes muy buenos días amigo ¿cómo estás? que bien gracias muy buenos días que tengan muy bonito viernes por supuesto muy bonito fin de semana para Morgan en línea Marco Antonio Palma Durango entre Galeán y Jaragosa no tiene bien